Hola a todos, en este primer vídeo de mi canal y en otros que les seguirán sobre la historia del siglo XX, me centraré en algunos casos conocidos y no tan conocidos de personas que sufrieron el holocausto nazi. Todos o la mayoría de quienes me escucháis seguramente conoceréis el caso de Ana Frank, pero hoy os presentaré un caso menos conocido que también vale la pena conocer, que es el de Bahá'íman. ¿Qué es la historia de la historia de la historia? Eva Heyman nació el 13 de febrero de 1931 en Oladea, que por entonces pertenecía a Rumanía debido a los cambios territoriales que se habían producido en la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Tianón en 1919. Eva vivía con su madre, Agnes Rack, y su padrastro, Bela Solt, en Budapest. Eva se quedó con sus abuelos maternos en Oladea y allí fue a la escuela. Apenas veía a su padre, el arquitecto Bela Heyman, porque éste vivía al otro lado de la ciudad. En la casa de sus abuelos judíos, que poseían la farmacia de la ciudad, sólo había una cocinera cristiana húngara, Mariska Szabo, que mucho más tarde salvaría el manuscrito del diario de Eva. Cuando se bombaldeó Budapest a principios de 1944, Eva, su madre y su padrastro se trasladaron a Naguibarad, Horadea, supuestamente una población más segura. Horadea había vuelto a ser húngara nuevamente en 1940 con motivo del segundo arbitraje de Viena, por el cual, aun habiendo nacido en Rumanía, pasó a tener nacionalidad húngara. El gobierno húngaro Miklos Ortí tomó medidas discriminatorias contra los judíos. Por ejemplo, las autoridades confiscaron a Eva su bicicleta roja, que tanto apreciaba, y es por eso por lo que aparece en la portada de su diario. Otra restricción era que tenían que llevar un brazalete amarillo en el brazo izquierdo con la palabra judío. No tenían derecho a abrir negocios, a usar transporte público, no podían trabajar y tampoco tenían derecho a asistencia sanitaria, entre otras muchas cosas, por lo que en todos los países ocupados por la Alemania nazi, la vida era casi imposible para los judíos. Eva comenzó su diario el domingo 13 de febrero de 1944, al cumplir 13 años, y lo escribió durante tres meses. En su diario, Eva recuerda a su amiga de la escuela Marta, cuya familia pertenecía a aquellos deportados de quienes ella sospechaba que no solo estaban muertos, sino que habían sido asesinados. En su diario, describe el ambiente amenazante en febrero y mediados de marzo, y el cambio de gobierno en Budapest, así como la llegada de la violencia y sus horrores y la deportación en abril. Eva se consolaba pensando que su familia conservaba la cosa más preciosa, la vida. El 28 de marzo, describe los arrestos de comunistas y socialistas conocidos. Tuvo conocimiento de esto a través de su tía, cuyo marido fue secuestrado. Y como algunos de los familiares de Eva también eran socialistas, su madre quemó desesperadamente cualquier carta y libro en su apartamento que pudiera incriminarlos. Eva lamentó la quema de uno de sus libros, en el que se identificó con la muerte de un personaje principal, y escribió Eva describe el ingreso de su familia en el gueto, y el terror y el miedo que tiene por su vida. El 10 de mayo, 5 días después de entrar en el gueto, escribe No puedo imaginar cómo será el futuro, me digo todo el tiempo, ahora es lo peor, pero luego reparo en que eso pasa todo el tiempo, siempre peor y peor aún. Hasta ahora teníamos que comer, en el futuro no tendremos nada. En el territorio del gueto, al principio podíamos ir de una a otra casa, ahora ya no podemos salir de la nuestra. Mi madre siempre me dice que no se arrepiente de nada siempre y cuando nos dejen vivos. Esta noche, mi pequeño diario, soñé con Justine, su institutriz Justine, y por la mañana me desperté llorando. El 30 de mayo, Eva habla de los trenes de deportados. Debe ser terrible dentro del vagón, y ahora nadie dice que nos están obligando, todo el mundo dice que se nos deporta. Un policía monta a guardia frente a nuestra casa. Ayer estaban en el jardín Redely, porque es de allí de donde parten los trenes con los judíos. No hay estación para no ser vista por los de la ciudad, dijo el abuelo. Amontonaron alrededor de 80 personas dentro de un vagón, y a tantas personas no les dieron un solo cubo de agua. Y lo más terrible es que ellos cerraron los vagones. Por este calor, la gente se va a ahogar. El policía ha dicho que no podía comprender a los judíos. Ellos no se lamentan, ni siquiera a los niños. Se desplazan como unos sonámbulos, como si ellos ya no vivieran. Se suben a los coches petrificados, sin pronunciar una palabra. Finalmente, Eva termina su diario exclamando. Pese a todo, mi pequeño diario, no quiero morir, quiero vivir, aunque sea la única del sector en poder permanecer aquí. Esperaré el fin de la guerra en una cueva o en un granero, o no importa en qué agujero. Yo, mi pequeño diario, me dejaré incluso besar por el policía que custodia y se ha llevado nuestra harina, con tal de que no me mate, que me deje vivir. Este último escrito es de principios de junio de 1944, cuando el ama de llaves marisca se cuela en el gueto para traer algo de comida a la familia, y recibe el diario de Eva para salvarlo. El 6 de junio de 1944, Eva fue deportada a Auschwitz con sus abuelos en un vagón de ganado. Sus abuelos fueron de inmediato asesinados en las cámaras de gas al ser seleccionados, y Eva fue reservada para la experimentación humana con el médico del campo de concentración, Joseph Mengele, al que llamaban el ángel de la muerte, posteriormente uno de los criminales de guerra más buscados. A medida que sus pies se hinchaban, se fue haciendo inútil para los experimentos y fue asesinada en las cámaras de gas. Murió el 17 de octubre de 1944, a la edad de 13 años. El manuscrito original en húngaro ha desaparecido. Estuvo en 1944 en Holadea, y después de la guerra pasó por las manos de su madre, Agnès Zscholt. Se cree que el diario fue retocado acortándolo y revisando su lenguaje. La madre de Eva Heyman enfermó mentalmente y se suicidó en un hospital psiquiátrico en 1951. Agnès Zscholt ofreció su versión impresa en Budapest en 1947 o 1948. Se tradujo al hebreo en 1964 y al inglés en 1974. En 1991 se tradujo al rumano. La traducción al alemán lleva el título de Agnès Zscholt, la bicicleta roja. Al español se tradujo en 2016 con el título He vivido tan poco, diario de Eva Heyman. Recientemente en Israel se ha aprobado un proyecto que consiste en una cuenta de Instagram, en la que Eva cuenta su historia a través de pequeños vídeos. Pero esta cuenta no solo se hizo en memoria de Eva, sino en memoria de las más de 6 millones de personas que murieron en el holocausto. También existe una escultura situada en Holadea en memoria de Eva Heyman. Gracias por ver el video.